recordemos que dos pasajes importantes de su evangelio tienen por protagonistas a los samaritanos a veces uno tiene la tentación de pasar de puntillas por algún pasaje del evangelio pero en este caso debería saltarse todo el evangelio pues con ellas tengo la oportunidad de ensanchar mi corazón y abrirlo así a la gracia de dios que me llevará a la capacidad de amar más y más el señor este con vosotros lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos habéis oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo os digo no hagáis frente al que os agravia al contrario si uno te bofetea en la mejilla derecha preséntale la otra al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica dale también el manto a quien te requiera para caminar una milla acompáñale dos a quien te pide dale al que te pide prestado no lo rehúyas habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si amáis a los que os aman qué premio tendréis no hacen lo mismo también los publicanos y si saludáis sólo a vuestros hermanos que hacéis de extraordinario no hacen lo mismo también los gentiles por tanto sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto palabra del señor en el evangelio de hoy jesús nos pide mucho nos pide que amemos a los enemigos y en esto jesús es bastante insistente ya se ve que no se trata de un detalle o un tema secundario de su enseñanza debe tratarse de un tema importante recordemos que en la oración que nos enseñó el padre nuestro que resume lo más importante dice jesús perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden recordemos que dos pasajes importantes de su evangelio tienen protagonistas a los samaritanos que eran enemigos declarados de los judíos la parábola del buen samaritano y la conversión de la samaritana a la que le pide agua del pozo recordemos la misericordia que jesús muestra ante los publicanos y los pecadores considerados enemigos del pueblo judío en fin recordemos como jesús desde la cruz cuando ya no le quedaban fuerzas ruega por quienes les le están matando perdónales porque no saben lo que hacen y los primeros cristianos que eran martirizados en el momento de la muerte todos ellos imitan a jesús y perdonaban a sus verdugos y ésta ha sido siempre a lo largo de la historia de la iglesia la actitud de todos los que han sufrido persecución y han dado la vida por jesús perdonar a quienes les persiguen y rezar por ellos lo de perdonar y rezar por quienes le hacen daño es muy propio de jesús y con él de los cristianos que le siguieron y de los que queremos seguirle y hoy es uno de esos momentos en los que jesús nos está diciendo de una forma clara y expresa esta doctrina ya lo hemos oído más de una vez pero hoy es hoy es el momento que tenemos para abrir nuestro corazón digámoslo claro lo que me está pidiendo jesús es muy fuerte que ame y rece por quienes me quieren mal y me hacen daño cómo puedo llegar a esto perdonar ya me cuesta y no sé hasta qué punto es un perdón del todo sincero pues no digo nada llegar a quererles jesús ya es consciente de lo difícil que es lo que nos pide la última frase que hemos leído hoy se ve bien claro dice sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto es decir nos está pidiendo un grado de bondad muy por encima de lo normal nos pone como referencia la misma bondad de Dios padre enseguida nos viene a la cabeza el padre del hijo pródigo que no sólo perdona sino que ama abiertamente haciendo fiesta al hijo que vuelve de esa tradición imperdonable pues así es como nos pide que hagamos nosotros como ese padre lo mires como lo mires no cabe duda de cuál es el espíritu de jesús al principio del sermón de la montaña terminas las bienaventuranzas diciendo dichosos vosotros cuando por mi causa os ofenderán os perseguirán y levantarán contra vosotros todo tipo de calumnias alegraos y haced fiesta porque vuestra recompensa es grande en el cielo a veces uno tiene la tentación de pasar de puntillas por algún pasaje del evangelio pero en este caso debería saltarse todo el evangelio ir a buscar otro libro que sea más suave el caso es que jesús nos promete la bienaventuranza la felicidad no nos pide que seamos infelices al contrario alegraos y haced fiesta lo que nos está diciendo son dos cosas la primera es que no nos equivoquemos en el lugar donde buscar la felicidad que no la encontraremos en la comodidad sino en el amor comprometido y lo segundo que nos dice es que tengamos confianza en él que su promesa de felicidad es cierta que la felicidad es él quien la da que es la felicidad del amor verdadero perfectamente compatible con el sacrificio y con la humillación como vemos en su propia vida este amor verdadero que pasa por encima de uno mismo y que no excluye a nadie es algo que podemos desear nuestro corazón está hecho a su medida nos parece admirable pero no está a nuestro alcance si no fuera por la ayuda de la gracia las palabras de Jesús sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto indican que el ideal de bondad está en el mismo Dios muy por encima de lo que podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas por eso es natural que las palabras de Jesús nos parezcan demasiado fuertes incluso es bueno que sea así para que quede claro que si lo logramos no será por nuestra capacidad solo gracias a la fe se nos ha abierto este camino si Jesús nos lo pide es porque él mismo con su gracia quiere darnoslo por nuestra parte se trata de ponerse a ello puedo empezar rezando por quienes quizá todavía no soy capaz de amar rezando por ellos mi fe se irá ensanchando y acabará fructificando en ese amor que me parece tan difícil para Dios no hay nada imposible y también hay una forma práctica de abrir las puertas a la gracia que va sanando y elevando y es empezar por afrontar las pequeñas enemistades las personas que no me caen bien las que me cargan las que veo tan diferentes que no sé cómo podemos entendernos incluso las que defienden ideas contrarias a las mías realmente me encuentro a diario estas diferencias grandes y pequeñas que me hacen difícil tratar y querer a bastantes personas con las que me toca convivir pues con ellas tengo la oportunidad de ensanchar mi corazón y abrirlo así a la gracia de Dios que me llevará a la capacidad de amar más y más pidamos a la Virgen que nos ayude a amar a quienes nos cuesta tratar e incluso a los que nos hacen daño que así sea pues este miércoles ya empezamos la cuaresma con el miércoles de ceniza tendremos la misa como siempre a las siete y media de la tarde y con este rito de la imposición de la ceniza en la frente pues será ya este próximo miércoles a las siete y media de la tarde de la misa recordar que es día de ayuno y de abstinencia y a los viernes de cuaresma son viernes de abstinencia de carne y nada pues ya empezaremos la cuaresma este miércoles el domingo que viene a las a las diez y cincuenta tendremos esta charla sobre cuestiones familiares matrimoniales se tocará el tema de la autoridad de los padres en el que quizá pasamos de una época que había un autoritarismo que lo que decía el padre y el profesor pues agachabas la cabeza y era así o sí a una época en la que ha desaparecido de alguna manera esa autoridad o bueno la autoridad entonces como recuperarla de un modo adecuado porque es verdad que si no los hijos salen un poco asilvestrados entonces va bien tener digamos ese papel de autoridad que te ayuda a saber cuáles son un poco las reglas de juego y a saber situarte en la vida en tu posición y que tiene más importancia de lo que parece pues si Dios quiere el domingo a las diez y cincuenta tendremos esta charla luego al siguiente domingo es de aquí dos domingos el domingo que viene no el siguiente el cinco de marzo tendremos si Dios quiere la calzutada con también carne a la brasa entonces la idea es que cada uno se traiga calzots carne para hacer a la brasa y luego pues lo compartiremos todos juntos esto será el domingo cinco de marzo después de la misa de doce aquí en el patio o sea que ese domingo el patio estará cerrado para que no podáis aparcar los coches pero es porque haremos la calzutada no el próximo domingo sino de aquí dos domingos y luego también que sepáis más que nada que os suene que el 18 de marzo que es sábado por la tarde pues si Dios quiere iremos a ver la paseo de Ulesa Ulesa Monserrat y entonces será eso el 18 de marzo por la tarde ya el fin de semana que viene el domingo ya daremos detalles más concretos de el precio cuánto vale para el adulto para los niños el transporte etcétera ya también se abrirá la lista para poder apuntarse son plazas limitadas entonces pues fin los primeros que se apunten tienen plaza garantizada entonces eso será el 18 de marzo el sábado por la tarde pues si Dios quiere ver la pasión en este caso en Ulesa de Monserrat oremos concédenos Dios todopoderoso alcanzar el fruto de la salvación cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros